¿Cuál fue increíble? Tú eres un artista. Un artista de body, un artista de canciones y un artista de actor. Así que tú vas a ser muy sucesos. Lo sé. Pero... Tienes que me gustar cuando también seas sucesos. Siempre. Quiero una misión. Sí, lo haré. Lo prometo. Y tú tendrás 10 millones. ¿Qué ganas de tomarme un fernet con la corny, amigo? ¿Qué ganas de ponerme hasta el pingo con la corny? Corny. Me encantaría beberte con ti. Y ir a la partida. Mi mamá dice hola. Uy, no. Mirá lo que le estoy diciendo. Y llega la madre. ¡Hola! No. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Llegó la madre, amigo. No. Amigo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué dijiste no? Nada, nada, nada. Uy, le decía que no se apareció, amigo. No, a mí me iba a quedar así. Porque es ilegal que ella tome, ¿entendés? Amigo. ¿Llega la madre? ¿Qué? ¿Por qué dijiste no? No, estaba hablando de cuánto estás preciado. Creo que tendremos un buen momento juntos. Porque siempre vamos a hacer pranks en ti. Pranks psicológicos. ¿Puedo mantenerlo? Sí, sí, sí. Amigo, en Estados Unidos no flayan esa. No flayan a la que flayamos nosotros. Se cortó las cejas. Nasi, amigo. Sí, pero la próxima vez, tienes que hacerlo un poco en el centro. Porque... ¿Diste que podíamos beber en frente de mi mamá? Sí. Ella no le importa. ¿Qué? Ella no le importa. Ella no le importa. Ella no le importa si la bebiste. Ella está diciendo que no le importa ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! No, sí, la madre ahí. Ok. ¡Hola! ¡Hola! Ay, no. Me estoy por desmayar. As long as you share. Ok. Yes, I will share. ¡Ah! ¡Me desmayo, amigo! ¡La concha a la lora! Just weird. Just weird. Le estoy diciendo que cervecita nomás. Went out of a box with Fanta, she says. A wine with Fanta? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! Es re piola la madre. tu mamá es muy cool dice que le tomemos un vino con falta a la madre bueno, está re en esa es muy genial, tu familia es muy buena conmigo mi familia te gusta porque eres muy buena conmigo dice que les agrado porque soy muy bueno con ella que cagada sí, soy muy buena pero, ¿no es normal como yo soy? en los Estados Unidos, no realmente ah, claro, para ella es re abuso que yo la flashe también tipo, porque en Estados Unidos son re frío tipo, ni a palos flashean ¿qué? ¿por qué en Estados Unidos son re hortivas? que no me dejes alto perro, amigo el encantador de perros y en su momento cuando era re pendejo eh mira, mira de mambiadito que estaba yo de pendejo o sea, sigo re mambiado pero de pendejo que estaba más mambiado tipo, yo tenía un perro al lado de mi casa que ladraba una banda tipo, se separaba por la libustrín tipo, no se veía de la libustrín al otro y yo de pendejo lo repracticaba ladrido y me salía re nazi el ladrido amigo, te juro me pasabas tardes ladrándole al perro de al lado amigo corny ¿qué pasa si te beso y te realizo que eres el amor de mi vida? te mudaste a los Estados Unidos no me dice que me mudé a Estados Unidos oh, ya estoy reganado amigo si se pudre la cosa acá me voy allá y me chupan un pingo todo ok, me mudé pero en 23 cuando tuvimos que ir a maravilloso porque tuvimos que tuvimos que hacer muchas cosas aquí en Argentina todavía tengo que hacer dos streamhows más tengo que traer nuevas personas tengo que hacer mucho dinero y luego cuando tengo mucho dinero puedo ir DNG usa nazi ¿se viene? ¿se viene el DNG usa? ¿se viene el DNG usa? ¿se viene en mi comunidad? si streamo ahí claro ok la primera chica DNG tenemos la primera ¿se viene el DNG usa? ¿se viene el DNG usa? ¿qué? puedes estar en uno de mis películas ok uy, yo voy a aparecer una película de ella me dice ya estoy respegado guacho, dale ok, escuchen serás la primera chica de país que es la primera chica de exchange chica en el club en la comunidad y la primera chica también y tenemos que crear un imperio juntos tenemos que hacer un imperio ahí en Estados Unidos donde tenemos los más pegados sí tenemos que ser la famosa persona en Twitch en Estados Unidos la mejor chica la gente se va a caer cuando vengan a Estados Unidos si, la gente se va a caer loca si yo voy hasta ahí con los vagos la gente se va a caer ok vamos a hacer cortes coscu y chilenes pero de de allá digamos bueno yo un coscu medio rancio pero medio cabeza de pingo este como cabeza de pingo que culeado que culeado vos tenés que vos tenés que vas a ir live en Twitch y vos tenés que que culeado cada vez tus streams van mal no claro le digo le digo que tiene que decir que culeado cada vez que se le cae el stream que pingo se le va a caer el stream en Estados Unidos que problema puede llegar a tener la culeada de esta para el stream ahí entende o si si haces algo malo dices cabeza de pingo pero no es un malo es como no sé te rompes un cuchillo y le digo corny no seas cabeza de pingo como dices guay pero es ok le estoy diciendo que el cabeza de pingo es como cuando hace algo mal pero tampoco es que tipo lo estás puteando entende sino que le estás diciendo como que que culeado sos un cabeza de pingo entende ¿sabes lo que significa salami? hella ¿qué? hella hola hella hella sí eso significa muy muy ok eres hella hermosa hey eres hella hermosa eres hella cantora hella streamer eres actriz hella cantora choca 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 you're a hella hairbreaker oh no 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 corny you have to promise me that you won't break my heart because if you break my heart I will be very sad do you know what psych means? psychs 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 it means like um it's like a joke it's like just kidding but psych psychs like you are annoying psychs what means psychs just kidding like just kidding like it's a prank just kidding psychs psychs yeah yeah we have a claro it's like when you it's like when we say in the oh 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 that's the way we we say it repiola aprender esas palabras tipo de en inglés ¿entendés? porque siempre siempre te siempre te preguntan ¿no? como pingos se expresarán de esa manera digamos o sea porque también se tienen que expresar de esa manera digamos ¿qué significa repiola? repiola o algo realmente bueno repiola algo realmente bueno tú eres repiola tú también ¿cómo dices tú también? vos también pero me encanta cuando dices bebeto bebeto el tag no le gustó ¿te gustó el tag? ¿te gustó el tag? no lo que significa ¿te sabes lo que significa? el tag es cuando como te representas como un momento que es como una alternativa como básicamente gente le estoy explicando que el tag es algo es algo sobre mí como yo creí el tag muy popular en USA tax means como dinero tenemos que pagar el gobierno tax ya no tengo que pagar en tax quiero testar en ti ok ok hazlo tu mano así 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 y así 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 eso fue muy bueno Nunca hice eso en mi vida, nunca hice eso en mi vida, nunca me salió, me hicieron bullying toda la primaria No, no hice eso en mi vida, nunca me salió, me hicieron bullying toda la primaria No, no hice eso en mi vida, ¿sabes por qué? Porque estoy con ti, y con ti no tengo problemas en mi vida Literalmente, si estoy con ella no tengo problemas en mi vida, si mi familia está unido, ya está Ya es imposible que en la calle no vaya a quedar nunca Sí, esa es tu voz de Kermit, mira, esto es Kermit, ¿no? es un Muppet y su voz es como tu Cuando haces eso, suena como él cuando haces eso ¿No haces como yo? Sí, suena como Kermit, y Stitch Yo soy Stitch No, ¡hazlo como Stitch! ¡No! No el primer día, el primer día, ¿qué crees? El primer día dije que soy single, es dinky Sí, me está contando que la primera vez que entró al vivo, no le interesaba yo mucho Pero la segunda vez ya le empecé a gustar El segundo día, mi amigo se juntó y ella me llamó diciendo que estés muy hermosa Y me fui jealous, y eso es lo que me dijeron No, dice que una de las guachas le dijo que yo estaba re bueno y se puso celosa y por eso gusta a mí No sé, no puedo controlar mis sentimientos Dice que no voy a contar sus sentimientos Así que, entonces, se te convirtió celosa y la segunda vez, me veis con otra cara Ok No hay más agua Amigo, mira esa heladera, boludo Parece la entrada de Narnia, culiao, no me rompa el pingo Amigo, ahí metí una vaca entera Ahí guardamos carne para hacer un asado, no sé, boludo Hey, Korni, ¿cómo te escuchas? Como, ¿cómo escuchas? Como, cuando hablas en español, escucho como... Te amo, babato Como, de esa manera ¿Cómo me escuchas en tu idioma? Cute Cute O sea, le estoy preguntando cómo me escucha a ella, yo le escucho de esa manera Y yo le estoy preguntando cómo me escucha a ella a mí, digamos Y me dice que es tierno Yo creo que hablo como un pelotudo We don't sound like that Like, oh, we don't sound like that No, se vamos con la stage You only sound like that when you put on that voice Ah, ¿y cómo no escucharán las culiadas estas? Yeah Look, I'm double jointed, so my arm down You are so skinny But I love that Eh, ya te eres miniatura, Calamardo, cabeza de pingo Y te voy a poner el título Me voy a vivir a Estados Unidos Amigo, me invito a vivir a Estados Unidos Too much over Ahí está, ahí está, ahí está That's it, that is Deportiva Con mis hermanos Compartí tarima Y eso es mucho mejor que estar en la cima Soy el negrito que aquí sobresale ¡No, ya te vas! Y eso es mucho más